Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo en Argentina Pionera y propulsora de la intervención biomédica en el país Una propuesta diferente, no invasiva, en donde todo puede cambiar para mejor El autismo es una condición metabólica y lo que afecta a su hijo es su alimentación www.linkargentina.com La otra cara del autismo Muchísimas gracias querido Juan, vamos a presentar al licenciado Carlos Chilento Quien es el presidente de Linka Argentina Hola Carlos, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto Muy bien, por suerte muy bien Bueno, un gusto saludarlo licenciado querido Usted sabe que lo he convocado para hablar de estos temas tan interesantes Sobre el autismo, los trastornos del desarrollo A ver, y la hiperactividad Pero usted sabe que el otro día me cruzaba con una mamá que me plantea un tema del diagnóstico Yo estoy poniendo esta palabra, ¿eh? El diagnóstico fácil Porque le habían diagnosticado trastornos del desarrollo a un chiquito que yo conozco, ¿eh? Y que yo no puedo diagnosticar ni ver ni analizar absolutamente nada Porque simplemente me puedo guiar por lo que ustedes dicen Pero absolutamente ningún, este, nada puedo decir Pero me llamó la atención Porque ya le habían hecho un diagnóstico, X Que tiene que ver con esta problemática que conversamos Y después, digo, a veces ustedes, los profesionales de la salud mental Suelen decir, algunos, una mitad de la biblioteca Que los chicos, los diagnósticos de los chicos escriben en lápiz negro ¿No? Por esta cuestión de que después se pueden borrar y no estigmatizar Y esto del metabolismo y poder actualizar información con respecto al autismo Los trastornos del aprendizaje, los trastornos del desarrollo, hiperactividad Digo, ¿cuánto para conversar? ¿Cuál es su opinión con respecto a esto, querido licenciado? Bueno, en realidad, digamos, respecto al tema del diagnóstico Lo que hay que poner en claro, digamos, que el diagnóstico es dinámico ¿Y eso qué quiere decir? Que en la medida que uno interviene con el paciente se van produciendo cambios Y en el supuesto caso de que esos cambios sean mejoras El diagnóstico puede ir cambiando O sea, un diagnóstico solo es fijo cuando se trata de lo que se dice una condición Pero este tema de condición para mí es una palabra, digamos, que está mal usada Porque ahora la utilizan para cuadros, digamos, que ya no están, digamos, dentro de ese aspecto específico Pero un diagnóstico que no cambia, por ejemplo, es un cuadro orgánico Una epilepsia, un síndrome de Pick Newman, un síndrome de West, un síndrome de Down Por ejemplo, son problemas genéticos que son irreversibles Ese diagnóstico no va a cambiar ¿Sí? Ahora, puede estar acompañado el diagnóstico Un diagnóstico orgánico de base puede estar acompañado, digamos, por algunos síntomas ¿Sí? Que indiquen otra característica específica ¿Sí? Pero ya no sería, digamos, a nivel de diagnóstico, sino a nivel de rasgo Entonces podemos tener, por ejemplo, un síndrome de Down con rasgos autistas, por ejemplo O sea, nosotros vamos a poder intervenir en las características del autismo ¿Sí? Las cuales, desde nuestra perspectiva, se pueden revertir Pero no vamos a poder revertir el síndrome de Down Claro, correcto Pero bueno, porque es, a ver, uno cuando dice es autista Es como un parche que tiene en la espalda de por vida Y eso es un diagnóstico irreversible No para ustedes, digo para muchos En general, y generalmente para las personas que no somos psicólogos Y no somos especialistas en el tema Entonces está bueno poder reforzar esta forma de trabajar y de ver Este tipo de condición, patología, ¿cómo lo llamo? Mira, yo creo que hay un problema muy específico En este sentido yo te diría que el autismo, digamos, es más un síndrome Más que una condición Síndrome y significa, digamos, que es una unión de determinados signos y síntomas específicos Que hacen característicos a una problemática Eso sería un síndrome, digamos, pero no se habla en este caso, digamos, de una cuestión de causalidad No se habla de causa, sino de las características sintomáticas que definen o caracterizan, digamos, a ese problema Sí Carlos, entonces hablamos de metabolismo Y, a ver, para que la gente entienda que está del otro lado Cuando hablamos de autismo y de hiperactividad ¿Y dónde encaja el metabolismo en esto? ¿Y cómo trabajan ustedes? En la base de su problema, o sea, nosotros decimos, digamos, a diferencia O sea, hay un problema muy grande Desde hace mucho tiempo que los médicos tradicionales vienen diciendo, digamos, que el autismo es una condición ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir, digamos, le hacen creer a la gente que es una cuestión de índole genética Lo cual no es verdad porque no está aprobado, digamos, que haya una cuestión genética Todas las investigaciones científicas que dan cuenta y que presentan Ninguna da cuenta de una relación causa-efecto ¿Y eso qué quiere decir? Que todas las conclusiones que hacen de esas investigaciones son especulativas Digamos, son interpretaciones de datos que pueden ser o no pueden ser ¿Sí? No es como, por ejemplo, el síndrome Down En el síndrome Down nosotros tenemos una trisomía del par 21 ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, que tenemos tres genes que se unen en vez de dos O sea, en un desarrollo normal se unen un gen masculino y un gen femenino Pero cuando se produce el síndrome de Down, en el par 21 de genes se produce una trisomía Y eso qué quiere decir, que aparecen dos genes masculinos o uno femenino O dos femeninos y uno masculino Eso, digamos, ya no se puede revertir ¿Sí? El problema que yo creo es que con todo esto han convencido a la gente Digamos que esto es una condición Y acá tenemos un problema ¿Por qué? Porque esta cuestión de enquistar acerca del diagnóstico ¿Se refuerza con qué? Por ejemplo Se refuerza con el CUT El Certificado Único de Discapacidad Acá tenemos un problema ¿Por qué? Porque no es que al chico se les estima Entonces se le hace creer al papá Digamos que eso no tiene arreglo Le saca el Certificado Único de Discapacidad Y eso, digamos, es como una garantía Que el chico es discapacitado para siempre ¿Sí? Claro No es así Nosotros tenemos chicos con CUT Que están revirtiendo Hace poquito La semana pasada estaba hablando con un papá de Salta Que tenemos al niño en tratamiento Y a través de la intervención biológica Que básicamente abordamos problemas del metabolismo Y ahora explicamos bien lo que es el tema del metabolismo El chico ya no está en un TEA En un trastorno del espectro autista Y le estaba diciendo al papá Por las características que tiene tu nena hoy El chico está en un TEL En un trastorno específico del desarrollo del lenguaje ¿Sí? ¿Por qué? Porque el chico ha superado, digamos, un montón de cuestiones Y básicamente lo que necesita ahora, digamos, es Desarrollar mayor cantidad de palabras Y dinamizar más su lenguaje A través de aspectos comprensivos y expresivos ¿Sí? Entonces ya hay un cambio de diagnóstico ¿Sí? Es interesante Nosotros cambiamos ese diagnóstico Pero sigue teniendo el CUT Y el CUT dice trastorno del espectro autista Entonces eso, digamos, en esos casos, digamos, yo creo que es controversial Claro, totalmente Y bueno, y con respecto al metabolismo y el avance En el tratamiento, en la neuroplasticidad En donde ustedes hacen foco, me parece, por lo que pude entender ¿No? Claro, cuando hablamos de problemas de metabolismo Estamos hablando de problemas que tiene el organismo Para transformar los alimentos en energía ¿Sí? Nosotros necesitamos energía para que las células y las neuronas Cumplan las funciones que tienen que cumplir ¿Sí? Entonces todos los procesos que nosotros tenemos en nuestro organismo Digo, transformar una proteína compleja en una proteína simple Transformar una proteína simple en energía ¿Sí? Transformar determinadas, este... Determinados elementos en otros elementos Que esto es básicamente lo que hace el metabolismo ¿Sí? Es una función, digamos, muy, muy, muy específica Y aparte muy necesaria ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos procesar adecuadamente los alimentos No podemos producir energía Si no podemos producir energía Nuestras células y nuestras neuronas No pueden cumplir las funciones que tienen que cumplir Y nosotros vemos, por ejemplo En los trastornos del espectro autista En los cuadros de hiperactividad, de eficiencia tensional Y en algunos trastornos del desarrollo del lenguaje Donde se sabe y está comprobado De que en la mayoría de los casos No existe problema de base orgánica ¿Por qué? Pues ya los médicos ni siquiera piden los exámenes Cuando aparece un cuadro de este tipo Ya directamente le mandan a hacer a los papás Digamos, lo que se conoce como el A2 o el ADIR Que es una especie de cuestionario Digamos, de cuestionario de personalidad Donde se va a detectar el problema En este caso, digamos, sería el autismo O el trastorno del espectro autista En función de los síntomas ¿Sí? Eso no habla de ninguna manera, digamos, de las causas Solamente habla de los síntomas Y nosotros decimos Con la intervención biológica Cuando nosotros decimos intervención neurometabólica O intervención biológica ¿Qué estamos diciendo? Estamos interviniendo en un organismo Que no puede procesar los alimentos adecuadamente Que ciertas proteínas Que no son procesadas adecuadamente Pasan al torrente sanguíneo Y esto termina Generando, digamos, un problema Te diría así Algo así como un cortocircuito A nivel de los impulsos eléctricos en el cerebro ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que los chicos con autismo Deficiencia de atención y hiperactividad Tienen, digamos, una especie de cortocircuito En la parte frontal del cerebro Y no estoy hablando de una lesión cerebral Estoy hablando de una disfunción Que son dos cosas muy diferentes Cuando hablamos de disfunción Estamos hablando de mal funcionamiento ¿Y ese mal funcionamiento por qué se debe? Bueno, porque hay chicos Que no pueden procesar proteínas complejas ¿Sí? Al estar su metabolismo alterado Y esas proteínas complejas Se cuelan al torrente sanguíneo Y del torrente sanguíneo Son derivadas al cerebro Donde son depositadas en los receptores opioides Alterando la dinámica de los impulsos eléctricos ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que el chico tiene un cortocircuito en la cabeza Donde una parte del cerebro funciona eléctricamente Diferente del resto ¿Sí? Bien, bien Y esa parte diferente del resto Altera, digamos, el sistema sensorial Y altera la información que el chico debe procesar adecuadamente O sea, cuando digo que altera el sistema sensorial Y el chico puede tener alterado, digamos, el oído Puede tener alterado el tacto Puede tener alterada, digamos, la visión ¿Sí? Yo siempre digo Perdón, Carlos Pero me parece súper interesante Porque aquí tenemos una forma de tratar Y decir, bueno, a ver Con una serie de preguntas Con los test A2 Hay muchos pediatras que Y ya está Hacen un diagnóstico O vamos a la raíz A la biología Como usted bien plantea Perfectamente Como es el sistema metabólico Y la verdad que hoy Hoy, de luego de hablar varias veces con usted Lo entendí mucho mejor Mucho mejor Porque a veces es complicado entenderlo Porque es muy compleja muchas veces la explicación Pero hoy lo entendí perfectamente Perfectamente Y la verdad que me encantó la explicación Me encantó porque No quiero que nadie se ofenda, ¿no? Pero el sencillismo de un test simple Del teta-teta Es un poco vago Pero bueno No quiero que se me ofenda nadie Me parece que lo metabólico Es mucho más profundo ¿No? Claro, en realidad El test de A2 Lo único que define es la conducta A ver Y yo creo que lo complican Digamos, al Pepe Porque ahora te hacen hacer el test de A2 Que tienen que hacer 5 o 6 sesiones O más ¿Sí? Porque requiere, digamos De una De una complejidad Digamos, importante Cuando es sumamente sencillo Un chico que tiene trastorno del espectro autista ¿Sí? Tiene trastornos en la comunicación En la interacción social Y tiene conductas repetitivas Restringidas y estereotipadas O sea, cuando un chico tiene problemas En estas tres áreas específicas Está dentro del trastorno autista ¿Sí? Y bueno Ahora le hacen, digamos Todo este testeo, digamos Complicado Que, bueno Yo estoy hablando, digamos Clínicamente ¿Y eso qué quiere decir? Que La identificación, digamos De estos procesos Para un clínico Que ha trabajado Mucho tiempo Con estos trastornos Digamos Es muy simple Es muy simple Pero hacen todos estos procesos Digamos Para mí Para complicarlo En realidad Porque Es como una autojustificación legal De un diagnóstico Diríamos De alguna manera Sí, más que nada Y eso sirve para qué Bueno Para generar, digamos Capacitaciones Y hay mucha gente Que está capacitada Digamos En esto En realidad Y sigue mirando Al autismo Desde una perspectiva Equivocada ¿Sí? Claro Claro El mensaje es No quedarse con el diagnóstico En el tratamiento tradicional Solamente Y consultar esto La verdad que me parece Muy, muy, muy interesante Hoy me entró mucho más El mensaje Hoy me entró mucho más El mensaje El mensaje es que los profesionales No deben ser simplemente repetidores De técnicas De técnicas de abordaje ¿Sí? O sea Un clínico Un clínico Es una persona que investiga Digamos Que profundiza Que trata de entender Cuáles son los problemas del paciente Los trastornos del espectro autista Tienen una causa ¿Sí? Tienen una causa específica Que no me vengan a decir Que esa causa específica Digamos genética Porque eso es mentira ¿Sí? Este Por otro lado Digamos Nunca van a poder Aunque digan que esto es genético ¿Sí? Nunca van a poder Este Probarme a mí ¿Por qué? Si esto es genético ¿Cuál es la razón Por la cual el chico autista Por ejemplo Hace girar sus manos Hace girar su cuerpo O hace girar objetos Nunca Nunca van a poder Digamos Entender Esa conducta particular Y muy específica ¿Sí? Este Bueno Entonces Digamos Ahí tenemos un montón De cuestiones Con las cuales Podemos poner en duda Digamos Toda la cuestión Digamos De la supuesta genética Del autismo Este Pero por otro lado Simple Papás Esto es muy simple Si su médico Le dice Que El trastorno del espectro autista La hiperactividad El déficit de atención Es una cuestión genética Hago una comprobación Yo le digo Durante 10 días Quítele de comer Las harinas Quítele de comer Los azúcares Quítele de comer No se toca Es sagrada Para la gente ¿No? Y después La carga de azúcar Que tiene tan fuerte No importa Pero es fruto Cuando hablamos De problema Metabolismo Nosotros hablamos De una infección intestinal Producida Por una levadura Que transmuta a hongo Estamos hablando De un hongo Que se llama Candida albicans Y que es el que Se propaga Por todo el intestino Este hongo Se alimenta De azúcares Y carbohidratos Entonces Cuando nosotros Quitamos todos los azúcares El hongo Se va a alimentar A través de la fructuosa O de la sacarosa Por eso también Tenemos que sacar Y ojo al piojo Porque cuando los chicos Empiezan a comer fruta Lo primero que van a comer Son las frutas más dulces Principalmente la banana Exactamente Exactamente La verdad Carlos Sí Por favor La banana Quiten la harina Quiten los azúcares Quiten la leche Durante 10 días Y yo les puedo asegurar Y les garantizo Al séptimo día Su hijo empieza a mejorar Es increíble No solamente coincido con él Porque estoy Con este tipo de forma De ver la salud Sino que yo Tengo una particularidad Que me llama mucho la atención El síndrome de Turetto No es el caso Que estamos conversando Y sigo muchos pacientes Que hacen videos En TikTok Y los veo todo el tiempo Comer dulce Y dulce Y tortas A una persona en particular Y trato de decirle Porque ella manifiesta Que se desespera Por comer dulce Y lo muestra en el video Y le agarran tics Pero a repetición De una manera impresionante Cuando come cada vez más dulce No relaciona esto Simplemente yo estoy viéndolo Y tratando de decirle Pero esto es una forma Más de comprobar esto La hiperactividad Y todo esto Que genera la adicción Que genera Entre otras cosas Lo dulce Las harinas Ese tipo de cuestiones Como convulsiona el cuerpo ¿No? Claro Los chicos son drogadictos De las comidas Exacto 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 Querido Carlos ¿Cómo sabe este hombre? La pucha ¿Sabes? 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 Me encanta Me encanta hablar con Carlos Lo felicito Carlos querido Y bueno Hasta muy prontito Cuando usted me lo permita Bueno Un gusto enorme Y siempre Y siempre digamos Con gran placer Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Buenos días Para todos Ahí estuvo con nosotros El licenciado Carlos Filento En serio No solamente este hombre Sabe muchísimo Como profesional Y en su objeto de estudio Sino que está Totalmente actualizado En lo que tiene que ver Con los tratamientos Y sabe mucho La verdad que me encantó Me encantó Esta charla Que muchas veces Es muy científica Y hay que bajarla Ya ¿No? Y hoy La verdad que se entendió Perfecto Siempre se entiende Pero a veces uno La capta mucho más Y Carlos sabe mucho Del tema Sabe mucho Bueno Nos fuimos a una pausa Comuníquese con nosotros Al 11 58 87 22 22 Repito 11 58 87 22 22 Ya venimos